La historia no es una materia aburrida, nos enseña, entre otras cosas, que podemos aprender de nuestro pasado mucho más de lo que te imaginas. Y aunque el mundo cambia constantemente, hay situaciones que permanecen en el tiempo. En nuestra sección Ayer y Hoy en el Arte, te darás cuenta de que la producción artística no escapa a esta singularidad. En 1895, el músico potosino Julián Carrillo inició una revolución musical tras realizar varios experimentos con los tonos musicales. Así, descubrió que existían más de los 12 tradicionales sonidos de la música reconocidos en nuestra cultura occidental. Como resultado, Julián Carrillo logró dividir el tono en 16 intérvalos exactos. Posteriormente llegó a percibir hasta 128 intérvalos en un solo tono, es decir, 128 avos de tono, descubrimiento al que llamó la teoría del sonido 13. En busca de adaptarse al revolucionario descubrimiento del músico potosino, Algunos fabricantes de instrumentos se dedicaron a realizar cambios tanto en pianos, arpas y flautas, así como en guitarras, con las que podían tocar muchos más tonos de los que se tenían conocimiento en aquel tiempo. Y actualmente a esa posibilidad se le conoce como microtonalismo. Pero, ¿qué es el microtonalismo? Entrevistamos al maestro Luis Fernando Padrón del Área de Música del Instituto Potosino de Bellas Artes para ahondar en el tema. Este asunto del microtonalismo es que la música occidental se ha movido siempre en, vamos a decir, 12 sonidos, 7 naturales y 5 accidentados, y la gente lo ve en un teclado de piano, es tecla blanca, tecla negra, esa era nuestra mínima división de sonido. Entonces Carrillo dice que entre ese pequeño espacio hay millones de sonidos, por eso se llama microtonalismo, y por eso le pone coloquialmente sonido 13, es como la gente luego lo relaciona o lo conoce, porque si ya tenemos 12, pues el que sigue obviamente es el 13. Si nosotros damos un sonido que no esté dentro de los 12, que están respetados o conocidos, vamos a tomarlo como una desafinación. Entonces la gente siempre va a sonarle como a música rara. Entonces, para él es muy cómodo en el violín, va y busca entre el espacio que queda de un tono y un semitono, que existe en este pequeño espacio de tiempo. Y empieza a dividirlo con una navaja, con una hoja de navaja, y sale el siguiente sonido que él escucha. Después va más allá, va a crear los instrumentos. Primero va a crear guitarras, va a crear pianos, arpas, en diferentes avos de tono, 16 avos, octavos. Y aquí viene quizá lo más complejo para poder interpretar la música de Carrillo. Si tú quieres dar un recital con obras de diferentes momentos, cuartos, octavos, pues tienes que tener un piano para cada cosa. Además, quizá te cuestiones sobre cuál ha sido el impacto que ha tenido el llamado sonido 13 en este siglo XXI. En fechas recientes, Jimena Jiménez Cacho ha grabado los balbuceos para cuartos de tono para violonchelo. Y hay un joven, Ángelos Quetzalcoatl, que le está difundiendo todo lo que se refiere a la creación musical. Hace seminarios, toca la obra, al menos la de guitarra. Él es guitarrista, entonces hace toda la obra guitarrística y difunde mucho este proceso. Ahora, también tenemos algo que nos detiene en la contemporaneidad, que es que los sintetizadores, las computadoras que tenemos ahora, ya no te obligan a tener todos los pianos o todos los instrumentos. Tú alimentas tu computadora con esta información y vas a tener todos los sonidos que tú quieras a través de un aparato de este tipo. Entonces, quizá eso vaya a ser que la obra carrillista pueda difundirse más, o que alguien diga, pues no tiene ningún sentido, no estamos lográndola a través de sonidos artificiales. Que la gente lo escuche, ese sería el único consejo. Puesto que la música, no puedes hablar sobre ella, tienes que escucharla. Como te habrás dado cuenta, el presente y el pasado van muy de la mano y juntos construyen las nuevas realidades del arte.